hola a todos amigos cómo estáis bueno hoy ya veis el título del vídeo vamos a contaros nuestras grandes decepciones en los perfumes de este año 2019 pero hoy no vengo sola vengo acompañada de nuestra compañera del canal de armada diario el cual pues ella os va a contar también sus decepciones me encantaría que después de ver este vídeo os paséis por su canal os voy a poner ahí el enlace y que también si acaso alguien a estas alturas no la conoce pues podéis conocerla y disfrutar de sus ratitos ella también es un canal que os enseña sus cremitas hace blog hace de todo me encanta porque cuando me pongo yo en mi ordenador a hacer mis subtítulos y mis cositas estoy ahí escuchando y hasta los blogs de 20 minutos se me quedan cortos porque estoy ahí haciendo mis cositas y escuchándola y es una mujer con mucha fuerza mucha positividad y que es muy yo sé que os la tengo que recomendar a todos si aún no la conocéis de acuerdo y también este es un poquito parte de ese respeto mutuo que siempre hemos de tenernos entre nosotros ella no sabe los perfumes que yo voy a mencionar aquí yo no sé los que ella va a mencionar y es parte del respeto el que aunque ella mencione que no le ha gustado nada algún perfume que yo pueda adorar este año respetar su punto de vista su opinión y sus gustos porque son esos sus gustos y lo primero que queremos demostrar aquí es el respeto hacia una opinión que muchas veces al ser contraria al resto a la gente le duele pero vamos a ir con ello de acuerdo y todo explicado repito su vídeo abajo y continuamos ya bien primera decepción de este año 2019 y es que además fue poquito después de que veníamos de las navidades empiezan a salir las novedades 2019 que yo rápidamente fui y me compré el perfume de yes i am pink después lo enseño en su miniatura porque traje el perfume al canal para reseñarlo pero para mí fue una decepción y lo intercambie directamente todos los perfumes os voy a dejar también el nombre por minuto del que lo menciono y si hay reseña de él también os lo dejo este es el pink de acuerdo en 2018 aparece yes i am de cacharel que lo podemos distinguir porque en la parte de arriba es de color rojo y el pink es este con el tapón citó color rosa para mí fue una decepción porque vale aparte del aroma que puede gustar a unos más otros menos es la simplicidad de la ley del mínimo esfuerzo de acuerdo llega 2019 hay que presentar un nuevo perfume en la casa cacharel ya hemos visto que ha funcionado bien yes i am una buena publicidad y demás hay que presentar rápidamente uno para 2019 que hacemos cogemos yes i am le ponemos un par de aromas le colocamos un poquito de frambuesa que es el aroma del año 2019 le ponemos frambuesa otro toquecito más venga venga que le ponemos picante que le ponemos de pimienta rosa no que ya tiene rosa la frambuesa pues tacata toque de jengibre ya que nos huele este perfume pues es que yo nada más probarlo me olía tan 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 parecido al primer yes i am que digo que han hecho aquí o sea yes i am es lo mismo el pink solo que con un ligerito toque ácido como una frambuesa demasiado ácida más ácida que frutal y un toque picante o sea la ley del mínimo esfuerzo en un perfume para mí fue de excepción yes i am huele bien es agradable no es un bombazo mega bombazo no es el perfume más arriesgado del mundo y ahí lo tienes o sea directamente es buscar un aroma que sea muy comercial aromas que se puedan utilizar todo el mundo con una intensidad justa que no sea ni demasiado suave ni demasiado escandalosa y tacata yes i am pink para ya servido para todos entonces esa es mi decepción un aroma del montón con muy poco esfuerzo en haber querido cambiar el primer yes i am entonces es para mí no mereció la pena y me deshice de él no lo tengo así que esa es mi primera decepción coja el teléfono que vamos a la siguiente decepción porque éste lo probé en muestra probé la muestra cita también la reseña en el canal y sólo con la muestra dije yo esto lo voy a comprar madre mía mirar pienso word el pienso word power bien el primer pienso word de color verde citó me gustó mucho lo de parfum me gustó mucho el siguiente pienso word o de toilette el de color rosa así ya era un poquito más de usar en cualquier momento pero estaba bien era pasable luego nos llega el que el dolor intenso que ese es un bombazo cuidado y aún así aunque a muchos dicen que estos ojos son horribles y son de los illuminati a mí me siguen gustando digo tengo un gusto un poquillo por lo raro que le vamos a hacer entonces yo veo este y digo hola un ojo en color amarillo si he tenido todos los colores como no voy a tener este y ya nos llegan con sus notas empiezan a contarnos ellos los de kenzo que es un perfume minimalista con poquitas notas pero que quieran expresar mucho y hombre eso está muy bien para la decoración de tu de tu casa no un poquito cosa que deje espacio pero cuando un perfume huele a dos cosas simples y llanas muchas veces cuando llevan nada el perfume muchas veces te huele a nada y es que este perfume a mí yo lo pruebo y no hice nada me quedé en punto muerto digo esto que es se supone que tiene ciprés sal de mar y haba tonka la batón que brilla por su ausencia y prácticamente te pones un olor que huele a pino y ya está y podemos dejar un silencio este aroma huele a pino que habrá gente que lo adore perfectamente por su sencillez por la por la ausencia de aromas y todo lo que tú quieras contarme en modo poético y demás pero es que huele a pino cuando yo voy al cementerio de mi pueblo allí que están todos los cipreses uno uno tras otro así que es parte del paseo cuando pase por el vuelo y huele a que el software power ese paseo de cipreses huele a que el software power al paseo del cementerio entonces que os digo pues después de tener todos los tentados me quedé en punto muerto con este y no pude más con él así que no me dijo nada y aunque en otro momento me hubiera gustado tenerlo base de él así que ese por ahí problema con los cítricos este año sabéis que lo yo tengo una animadversión por los cítricos porque cuando son muy muy cítricos demasiado limón pues me apagan todos el resto de aromas y eso lo puedo entender cuando desde lo que son sus marketing nos dicen de antemano que son cítricos vale bien y bueno pues ahí voy con pienso flower by kenzo o debí ahí lo tenemos con este perfume para mí pienso pierde toda la esencia de kenzo para mí los perfumes de kenzo solían tener algo diferente distinto no se tienen un alma de todos estos anteriores a estos tienen un alma y yo cuando me compré este sabía que tenía cítrico pero incluso esperaba encontrarme todavía éxito que ha talcado de un kenzo del kenzo desde siempre no del flower by kenzo de siempre y qué es lo que me encuentro un cítrico picante porque es mogollón de cítrico no os voy a decir las notas ni nada pues digo mi impresión luego si queréis ver la reseña que está en el canal os la dejo por ahí abajo porque simple y llanamente para mí es un perfume con muchísimo cítrico y un toque picante puesto de una manera exacerbada que me molesta muchísimo el olfato directamente no me gusta cómo queda ese picante en este perfume kenzo tiene perfumes especiales preciosos incluso dentro del atalcado que tampoco es lo que más me vuelva loca pero lo prefería a un perfume que que no me dice nada es que no me dice nada es que no no me decepcionó me decepcionó muchísimo este lo tengo puesto en una página para intercambiarlo y no me ha preguntado nadie nadie desde primeros de año que llegó al canal nadie se ha interesado por él o sea qué pena qué pena porque incluso el cacharel pink alguien se interesó y por eso ya no está ya no está aquí pero este ni para eso qué pena y es que para perfumes cítricos ya tengo ya os enseñé mis perfumes cítricos que tengan un poquito más de fruta porque se puede ser un perfume cítrico pero con algo más por favor dame algo más que me motive para el perfume y no y eso mismo es lo que le pasó a saber sí que igual de calvin klein aquí lo tenemos este es el calvin klein de este verano el cual cuando yo leo las notas digo ahí va pues vale ya he probado otros de sí que igual que si es verdad que son muy cítricos tienen muchos limones tienen muchas todo lo que sea cítrico hay apego y a mí no me dice mucho pero en este cuando vemos sus notas que os las voy a decir porque ya ni me las es de memoria vamos a poner aquí a ver señor fragántica y que aún es a mer de calvin klein señor calvin klein que me has dejado este año sin ganas sin ganas en fin os digo notas acuas cosas trozos de madera la deriva ahora pone menos qué pasa fragántica pone menos notas bueno ahora te pone menos notas de las que antes te ponía pero antes ponía incluso notas frutales que dices pues esto tiene que ser muy agradable y apetitoso pues tal cual chicos que me encuentro con un perfume así que igual completamente cítrico que la única manera que me hace sentir es como las gambitas a la plancha con un chorrito de limón o sea no me dicen nada no me apetece nada ponérmelo porque es un cítrico otro cítrico o sea yo sé que las personas que os gusten muchísimo los perfumes cítricos o cuando pasamos esos meses meses de verano de olas de calor vale así que te puede gustar algún otro cítrico pero yo los utilizo que tenga que ser un poquito más frutales y estoy aquí ni le noto las maderas ni noto otras sensaciones ni las frutas que nos decía ahora no lo pone pero antes decía que tenía una frutita o sea para mí dije nada y este mira que me lo pensé me lo pensé porque no me apetecía mucho digo es que ya me conozco los los de esta clase de esta línea de calvin klein pero al final por ver reseñas de otros dije oye pues será que realmente es esa explosión de emociones de sensaciones de aromas voy a comprarlo pues nada y eso también lo tengo en esa plataforma y nadie lo quiere enseñar es lo que hay bien tenemos esto ya os he enseñado este pienso vale vamos al plato fuerte mi quinto perfume que ha sido una decepción y yo os lo voy a explicar por qué es una decepción de acuerdo porque hay mucha gente como pasa con todos los perfumes y un perfume puede ser tanto amado como odiado y no os lo puedo traer porque ese sí encontró dueño rápidamente y se trata de idol de lancome bien efectivamente es un perfume para amantes de la rosa de acuerdo y yo cuando me quise deshacer de él rápidamente encontró una persona que se lo intercambie por por otro perfume y ella iba a disfrutar de un perfume porque le gusta la rosa de acuerdo bien vamos a ver a mí me dicen las chicas bueno y es que porque lo compras a ciegas porque tal primero me gusta comprar las cosas a ciegas porque realmente es la mejor forma de transmitiros la sensación real cuando a mí me decepciona una cosa o cuando me gusta mucho no sino como os voy a dar una impresión real pues yo lo compro a ciegas claro vamos a ver yo leo que primero la publicidad que le dieron al aire al madre mía la mega publicidad que le dieron perfecto qué pasa que ya no se empiezan a decir es que va a ser un perfume que va a desbancar a la vía del va a ser el bombazo del siglo es impresionante sus notas sus sensaciones todo lo que nos da perfecto y luego en sus notas nos cuentan que tiene pera he de decir que me doy cuenta me he dado cuenta con distintos perfumes que la pera en sí es un aroma que me cuesta mucho percibir de acuerdo lo sé pero luego nos dicen que tiene flores bergamota vainilla dices ahí va madre mía muy bien y yo cuando lo pruebo es un perfume con rosa un poquito de rosa y un poquito más de rosa al menos esa es mi percepción que dentro de lo que es los perfumes yo entiendo que es una rosa delicada bonita en mí tuvo muy buena duración este perfume y puede ser muy aceptable por muchas personas el problema no es ese el problema es el precio el marketing todo lo que nos ponen alrededor porque si me pones un perfume que por cierto ya está bajando de precio si tú me pones un perfume a precio de perfumería nicho y me encuentro con un perfume que es muchísima rosa perdona pero a mí me decepciona porque he pagado por un perfume que no es lo que lo que a mí lo que yo me esperaba me esperaba muchas sensaciones pero que no las hay y cuando me llega me doy cuenta que el precio que pago por el perfume por un perfume de rosa que repito personas que les encante la rosa lo van a disfrutar mucho pero si yo pago por un perfume como este una cantidad mayor a lo que es me doy cuenta que con el precio que a mí me están cobrando por ese idol estoy pagando a la actriz del anuncio estoy pagando el espacio publicitario de todos los días ese perfume puesto en revistas paradas de autobús televisión youtube todo no toda esa publicidad y estoy pagando un frasquito de cristal así de fino que encima me quieres vender una carcasa para que lo lleve colgado al cuello o que por si se me cae que no se me rompa o sea me estás haciendo un marketing tremendo este perfume está haciendo súper ventas en este momento totalmente y vamos a llegar a diciembre y este perfume se va a vender a punta pala muy bien a mí no me gusta tanta rosa es verdad sé que habrá personas que les guste este perfume porque tiene una rosa bonita delicada y bla 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 perfecto pero ese no es exactamente el tema tú me pones este perfume en un frasco cuadrado a un precio regular de otros perfumes de lancome y me parece perfecto de acuerdo te digo no es de mi gusto pero a las personas que les guste la rosa les va a encantar pero yo que pago por un frasco de 30 mililitros lo que valdría un frasco de 100 mililitros de otra marca parecida a lancome pero me entendéis no y digo esto es exagerado dónde vamos esa es mi mayor decepción no por el aroma sino porque que nos quieren vender cuál es ese efecto del marketing de te vendo la burra de acuerdo te vendo la burra a cualquier precio da igual realmente como sea pero te lo vendo entonces idol para mí ha sido la mayor decepción de todas este año podríamos no os voy a sacar perfumes de zara que al fin y al cabo pues son económicos unos me gustan más otros me gustan menos e incluso los que no me gustan yo casi voy de antemano porque ya sé que son perfumes económicos que pueden salir mejores o peores el de el de faralla ese barato pues me cuesta 10 euros es un perfume barato que huele a perfume barato pero que dentro de lo que es el precio me cabe esperarlo de acuerdo lo malo es cuando esperas de un perfume que sea súper original dentro de lo que son por ejemplo los perfumes que siempre han tenido algo especial en kenzo un perfume que me lo venden como minimalista pero muy especial y luego resulta que es un perfume con olor a ciprés un perfume con la ley del mínimo esfuerzo en el que coges el original le plantas dos notas más venga ahí para que huela algo distinto pero que te das cuenta que es para vender no entonces hay pues eso es lo que duele eso es lo que te hace decir este dinero no lo podría haber gastado en otra cosa esa es la sensación con la que terminas y bueno estoy segura que entre vosotras habéis llevado decepciones y me gustaría saberlas porque sé que entre vosotras el libre de ips and logan a no todo el mundo le ha gustado sé que los de level de jean paul gaultier a no todo el mundo le ha gustado y ahí hay otro pegote más de esos perfumes que a muchas no os ha gustado que os he leído en comentarios de otros vídeos que yo a todas y oye que no pasa nada que no pasa nada de acuerdo aquí nos queremos nos respetamos las opiniones de todos y por favor cuéntanoslo porque es la mejor manera podríamos hacer una recopilación de los perfumes que más nos han decepcionado a nuestros seguidores recopilando vuestras impresiones me gustaría un montón me las queréis dejar venga dejadme abajo vuestros perfumes que más os han decepcionado y trato de hacer un top de los que más os han decepcionado a vosotras de acuerdo pues nada amigas perdonad que me extendido mucho ya sabéis que estos días son de mucho chuchu así que bueno aquí lo dejamos un beso enorme a todos nos vemos en el próximo vídeo adiós